7-Eleven Vamos a entrar a un 7-Eleven en Tailandia compáñenos Estoy haciendo un clip Están chidas Están chidas Están chidas Están chidas La revisita y ella trae su Reliquia Pan Pan tailandés Bastas de dientes Miren con la que nos llevamos Pero la nuestra era de broma no? Esta A ver Hay un buen de diferentes No No ¿Quieres una? Mira esta esta padre Si puede ser una de estas Si Esto puede ser un souvenir muy bueno Esta bien chido Catorce Si nos vamos a llevar una de estas Estas también mira Un Asorio Están bien chidas Si 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 exactamente Cayetas Café Maruchan Cafecitos Aguas 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 Jugos ¿Cuál nos llevamos? Híjole Híjole Para no errarle no? Para no errarle no? Para no errarle Escoja su jugo Ese Cero hierba ¿Y cuál? Cero hierba Cero hierba Cero hierba Cero hierba Cero hierba Y Mira esta La cola del este Big grape Big grape Big beef Big beef Ok Unas papas Mira estas si Estas si tienen ondita No las que íbamos a llevar ese día ¿Por qué traen estos de México? Miren Miren Son ediciones de raíces Ah esta si no las vamos a llevar Pues de una vez no? De una vez Unas 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 Jugos Aquí hay más Unas 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Hay un buen soldonero. ¿A dónde? Aquí en el 7-Eleven. A los rachitos. No, a los europeos. Es bien de cañón. 66. 61. 50. Este es de 5. ¿Esto es 1? Ya le está agarrando las moneditas desde el primer día. Gracias. ¡Vamos allá! ¡Qué querido! ¡Qué querido! ¡Qué querido! ¡Qué querido! Un saludo! ¡Esto es un buen soldados! ¡Cuántos! ¡Qué querido! ¡Adiós! ¡Yos chicos! ¡Voan! ¡Vamos allá! ¡No! ¡Adiós! ¡Señor la licenciosa y la portion Gracias por ver el video.